Baby, que no ves que estoy sufriendo y que a ti te importa nada Baby, vete ya, que quiero confiar y me enamoraré Esa baby está acostumbrada a ser de capos Y yo aquí sigo queriendo, anotando sus datos Ya déjate ver, déjame intentar, déjame llegar Tú tienes la base, tu cuerpo es un arte que voy a pintar Baby, te voy a pintar, cierro los ojos y aún te veo mal Y tus labios y esa forma de mirar Tus ojos rojos, sé que piden más Tú solo déjate por mí llevar Vamos en un viaje que no hay final No te preocupes que ya llegarás Solo de mi lado no te vayas Una vez que me tienes mal Baby, que no ves que estoy sufriendo y que a ti te importa nada Baby, vete ya, que quiero confiar y no enamorarme Solo quiero más de ti Ya no tardes, ven aquí Sigo en espera Y tú de fiesta por ahí Sabes que todo te di que si lo intenté y en OnlyFans te vi Ya sé que no eres para mí Solo eres una más y tú no eras así Mi corazón se me rompe ¿Cuánto te va con ese torpe? ¿Cuánto te va con ese torpe? Voy a estar conforme Hasta que le pegué unos golpes Sí, ya no te preocupes Ya no quiero que me chupes Te doy amor y lo escupes ¿Para cuándo me ocupes? Voy a estar en las nubes Viendo como el humo sube Recordando que te tuve Y te cancelé como al Uber Me juraste amor forever Pero todos mis amigos te encontraban en el Tinder Todos saben que finges Que no te compliques Perdón que te critique En tu pa' que te unpiques Y ya no me lo expliques Quiero y no puedo y si puedo no debo Aunque a tu lado sienta que me elevo Si estás conmigo tus mieles las bebo Me pones bien mal y eso no es nada nuevo Soy bipolar porque te odio y te quiero Me pones al cien y me dejas en cero Pongo el corazón tú solo pones veros Pa' ti son la opción y pa' mi eres primero Esa baby está acostumbrada a ser de capos Y yo aquí sigo queriendo, anotando sus datos Ya déjate ver, déjame intentar, déjame llegar Tú tienes la base, tu cuerpo es un arte que voy a pintar Baby te voy a pintar Cierro los ojos y aún te veo más Y tus labios y esa forma de mirar Tus ojos rojos es que piden más Tú solo déjate por mi llevar Vamos en un viaje que no hay final No te preocupes que ya llegarás Solo de mi lado no te vayas Nadie quiere enamorarse, baby Hoy en día es difícil Hoy en día es difícil Alemán Y el Arche Y el Arche Y el Arche Y el Arche Cresos 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 Gracias por ver el video.